Hoy vamos a hablar de personas que lograron salir adelante en situaciones adversas, nos cuentan sus anécdotas, testimonios, cosas muy hermosas que vamos a escuchar y también cómo resolver situaciones que son asfixiantes, no se pueden salir, situaciones traumáticas o depresiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo dirigirse al Eterno? ¿Qué salmo recitarle? Vamos a ver primero algunos testimonios muy importantes que nos fortifican en la fe en el Creador. Me ha escrito Moon. Por problemas familiares pasé por una depresión de varios años. Andaba siempre triste. Para mí todo era oscuridad y no podía ver nada lindo en la vida. Un día, en medio de la desesperación, le pedí al Padre Eterno que me dé su paz y me aumente la fe. Al otro día me sentí renovada y con mucha confianza. Hacía muchos años que no me sentía así. Y sigo con la paz. Del Eterno hasta el día de hoy. También recito la bendición del agua. Muchas gracias, Rabí. Es algo magnífico lo que nos cuenta Kim Moon. Cómo conectar con el Eterno ayuda a salir adelante de las situaciones más difíciles. Vamos a leer otra carta que ha escrito Victoria. Observad esto. Es emocionante. Yo no tenía para comer. Ese día en la calle vi a un hombre pobre y el único dinero que me quedaba encima se lo di. Llegué a casa y me había salido trabajo y me vi triplicado. Fue una experiencia dura y a la vez increíble cuando el Eterno me recompensó. Aún lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Fue algo que me dio aún más fe en Dios porque Él existe. Cada día lo veo así que así es. Es algo que nos fortifica orar al Eterno, ser bondadoso con el necesitado. Observad cuánta es la energía que atrae, cuán grande es esa energía. Y vamos a ver otra carta que también, esto es valiosísimo por lo que ocurre aquí. Yeni escribió, qué hermoso, así lo haré para que me quite esa tristeza y que me haga entender qué debo hacer. Gracias Rabino, Shalom. He hablado acerca de los Salmos y ahora vamos a mencionar un Salmo muy potente para quitar la tristeza, las aflicciones, la depresión, para traer la bendición del Eterno. Nosotros no somos profetas para poder decir esto va a ocurrir o esto no, pero el Eterno puede todo. Y nos fueron dadas las herramientas para hacerlo. Entonces sabemos cómo dirigirnos al Eterno y dejar todo en manos del Eterno. Tenemos un Salmo que con sólo ver lo que dicen las palabras ya nos llena de emoción, nos llena de fe. Eso hace que tengamos confianza plena en el Eterno con leer esas palabras que están escritas en los Salmos y con esas palabras nos dirigimos al Eterno. Vamos a ver primero la carta de Jenny. Pero lo bueno aquí, como decía, es que hay personas que están en el canal suscritas que también responden porque no han escuchado otros vídeos nuestros y porque tienen una palabra de aliento para decir a las personas. Y eso es valioso, muy valioso. Es algo que, como este hombre que tenía el pan que tenía, se lo dio a un pobre y recibió por triplicado. En dar un buen consejo a una persona, en darle aliento. ¿Cuánto vale eso? Le puede traer toda la bendición que necesita a la persona. Jenny ha escrito la carta que he leído y le respondió, yo soy Mariela. El Rabino tiene un vídeo donde recomienda recitar el Salmo 145 tres veces y seguidamente el Salmo 91 unas siete veces. Te cuento que llevo un mes haciéndolo y ha traído mucha, pero mucha paz y alegría al corazón, además de otras bendiciones. Al final recito el Salmo 20. Antes sufrí de mucha ansiedad y esto ha mejorado radicalmente. Saludos. Así ha escrito, yo soy Mariela, que es algo magnífico. Cómo una persona puede ayudar a otra con su propia experiencia y eso cuánta energía positiva trae, cuánta bendición trae. No sabemos lo que puede provocar en los cielos una obra de bien como las que se han mencionado aquí. Puede generar una abundancia increíble, tan solo por hacer una obra de bien que uno dice, pequeña. No es pequeña, es inmensa. Eso es lo que se debe hacer. Ayudar al prójimo, ser bondadoso, compartir y alabar al Eterno y dedicar las bendiciones al Eterno. Alabarlo, decirlo en nuestras palabras de alabanza y contarle nuestros problemas. El Eterno nos puede ayudar. Eso es lo que nos han escrito estas personas tan gentilmente y nos han contado sus testimonios. Y quiero ahora también deciros un Salmo especial para quitar la tristeza, las aflicciones, la depresión, para poder dirigirse al Eterno con palabras selectas y supremas. Es el Salmo 25. Este Salmo tiene palabras valiosísimas para recitárselas al Eterno y así atraer toda la energía suprema de lo alto con la cual conecta estas palabras de los Salmos. El Salmo número 25, que una vez lo he leído, pero como atrae tanta bendición, lo vamos a volver a leer y vamos a compenetrarnos con él y recitarlo cada vez que sea posible. El Eterno está siempre atento a nuestras plegarias. Observad qué palabras contiene este Salmo, el Salmo número 25. Salmo de David. Bueno y recto es el Eterno. Por eso él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, los estatutos de la Torá y enseñará a los humildes el camino de él. Todas las sendas del Eterno son bondad y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios en aras de tu nombre. El Eterno perdona mi pecado que es grande. A ese hombre que teme al Eterno, a él, él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma morará en bienestar y su descendencia heredará la tierra. El secreto del Eterno es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre dirigidos hacia el Eterno porque él sacará mis pies de la red. Repara en mí y agraciame porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han expandido. Sácame de mis tribulaciones. Contempla mi aflicción y mi sufrimiento y perdona todos mis pecados. Contempla mis enemigos pues se han multiplicado y me aborrecen con odio vehemente. Guarda mi alma y sálvame. No sea yo avergonzado porque tengo mi fe en ti. Que la integridad y la rectitud me guarden porque en ti he esperado. Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Este Salmo es excelente para recitar por toda afición, angustia, por depresión. Y todo lo que haya hecho entristecer a la persona son palabras selectas, como hemos visto, que se pueden recitar al Eterno, pronunciar, para conectar con su energía suprema, con la energía positiva. Hasta aquí este vídeo. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.